Nunca había llevado el estilo de vida que tengo en el momento. Era muy sedentaria, comía súper mal, o sea, te estoy hablando de 20 y tantos años largos, el mismo estilo de vida. Hasta que ya me empecé a aproximar a los TAS y ahí me dije, no, hay que hacer algún cambio, hay que mejorar el estilo de vida, la calidad de vida, hay que enfocarse en la salud y también, por supuesto, si internamente te sientes bien, lo vas a reflejar en el exterior. Y eso lo hice, cambié mi estilo de vida. Hoy en día me ha salido súper fácil, dicen por ahí que crear un hábito dura 21 días y yo entiendo que sí, ya tengo más de un año realizando ejercicios, comiendo saludable y mis cambios no solamente se han notado a nivel físico, sino también de ánimo. Yo soy ama de casa, yo hago desayuno diario, cocino diario mi comida y mi almuerzo y la cena, hay que hacerlo siempre. Yo creo que es la mejor manera de mantenerme siempre comiendo saludable. Lo que trata es de hacer un balance, un balance entre lo que el cuerpo necesita. ¿Qué necesita tu cuerpo? Por si no lo saben, el cuerpo necesita proteínas, que es lo que ayuda a regenerar el músculo, reponerlo y hacer que crezca. Necesitas grasas para mantener las arterias saludables, grasas buenas. Y necesita también carbohidratos. Hay gente que se equivoca y dice, voy a eliminar los carbohidratos y voy a bajar de peso. Señores, los carbohidratos son esenciales porque los carbohidratos es lo que no da energía. Si yo no consumiera carbohidratos en el día a día, me viera prácticamente desmayar. Eso es lo que nos mantiene activos 24-7, como decimos. Entonces, es crear un balance en cada una de las comidas. En el desayuno, en la comida y en la cena, acorde a tus objetivos, acorde a tu peso. Si quieres bajar de peso, tiene que ser un poquito menos carbohidratos. Si quieres mantenerte y si quieres subir, pues un poquito más. Lo necesario yo diría que es saber matemáticas, sumar y restar. Y eso yo lo hago. Yo sé cuántos gramos de carbohidratos consumir, cuánto de proteína y cuánto de grasa en cada una de mis comidas. Y llevo mi control al pie de la letra. De vez en cuando, cuando mi paladar lo necesita, yo le doy su gustico. Porque peor es contenerme, contenerme, restringirme. Y después un día me voy de boca y me paso la semana entera comiendo mal. Entonces, de vez en cuando, me doy mi gustico. Es necesaria. Dicen por ahí que las pesas son de hombres, que te vas a volver masculina, pues al contrario. Las pesas son moldeadores de cuerpo 1A. Si yo te recomiendo hacer algo, es hacer pesas. No le tengas miedo a las pesas. Inmediatamente yo empecé a hacer pesas. A las dos semanas vi resultados con una buena alimentación. Creas músculo, vas eliminando grasa, vas moldeando. Por ejemplo, los glúteos se te van poniendo más redonditos. Yo no tenía glúteos, eso se lo voy a decir. No tenía nada de trasero. Y empecé a sacar un poquito así, haciendo mis squats, haciendo mi peso muerto. Empecé a moldear los brazos. O sea, mantienes tu figura lo más femenina posible, pero fit al 100%. O sea, eso es básico para mí. Y también el cardio es importante. Lo hago dos veces a la semana más o menos. Con el cardio te mantienes activa. Mantienes una mayor resistencia. Y por supuesto, eliminas también grasa. Y hace poquito agregué a esa rutina también Body Flex. Body Flex es yoga. Para mantener la flexibilidad, no estar tan oxidada. Que tú puedas llegar así, como hasta la puntita de los pies. Entonces, esa flexibilidad que perdemos y que nacemos con ella, innato. Los bebés lo tienen y con el transcurso de los años se va a perder. Es excelente. Es una perfecta combinación. Body Flex con pesas y por supuesto con el cardio.